Panorama General de la Biblia Serie, Jesucristo y la Biblia Un comisionista cristiano muy dado al estudio de la Biblia Empacaba su valija para un viaje de negocios Un amigo que lo observaba le preguntó cómo podía guardar tantas cosas en su equipaje A esto él le respondió Todavía tengo un riconcito en mi valija para poner una lámpara Un telescopio Un espejo Un libro de poesías Una colección de biografías Un manojo de cartas antiguas Un himnario Una espada afilada Y una pequeña biblioteca ¿Cómo colocarás todo eso? le preguntó el amigo Muy fácilmente le respondió en el acto La Biblia contiene todas estas cosas y aún más Ustedes han llegado a Jesús El mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente Y también a la sangre rociada Que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel ¿Qué es un mediador y cuál es su labor? Mediar significa interponerse entre dos partes contrarias con miras a la reconciliación Es necesario un mediador para interponerse entre Dios y cualquiera que no esté en armonía con él Los mediadores son personas que facilitan el diálogo entre las personas Sobre todo las que tienen un conflicto Son una figura neutral e imparcial Que se encarga de ayudar a las partes implicadas en una disputa a resolverla de la mejor manera posible Les permite comprender el origen de sus diferencias Y profundizar en las causas de lo ocurrido Confrontando sus visiones y vivencias Para encontrar soluciones viables Dado que los conflictos existen prácticamente en todas las áreas de la vida También hay diferentes tipos de mediadores El mediador familiar, por ejemplo Ayuda a las familias y parejas a resolver sus diferencias Mientras que el mediador judicial facilita la resolución de los litigios legales No obstante, también existen mediadores de seguros, culturales, escolares, etc Los mediadores son personas que se capacitan Y aprenden a mediar entre las dos partes En la vida espiritual, sin embargo, hay un solo mediador Mientras que en el mundo natural y social puede haber muchos mediadores Y si uno fracasa después puede venir otro En el mundo espiritual hay un solo mediador entre Dios y los hombres Dice la escritura Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Note como la escritura especifica Jesucristo hombre Porque Jesús es el mediador del nuevo pacto entre Dios y nosotros Pero como hombre Richard Wombran Un judío convertido a Cristo Y que sirviendo como pastor Fue encarcelado bajo el régimen comunista por causa de su fe Y que pasó 14 años preso Tres de los cuales estuvo en una celda 10 metros bajo tierra Le hacían llegar el aire por un tubo Estando preso recibió una revelación muy interesante De por qué Jesús es y debe ser el mediador entre Dios y nosotros Esto escribió hablando en oración a Dios Doy lectura de estas palabras del libro mensaje de un incomunicado Dice así Dios Tú necesitas a Jesús tanto como yo lo necesito Él es intercesor y mediador Lo oigo cada noche intercediendo y mediando por ti Para hacerme entenderte y amarte Así como intercede conmigo a mi favor Tú necesitas su encarnación Tanto como yo la necesito Aunque por una razón totalmente diferente Tú has conocido siempre al hombre que mira desde la perspectiva de Dios Pero esto no te da toda la verdad Desde la celda contigua a la mía Un ex juez Telegrafió a través de la pared Cuánto lamenta todas las sentencias de prisión Que dictó en su vida Sentenciaba sin saber lo que era pasar años en la cárcel Tú juzgabas a los hombres sin haber sufrido y vivido y sido tentado Necesitabas la experiencia de la humanidad Fuiste enriquecido por la experiencia de que tu hijo se hiciera hombre Tú mismo te hiciste hombre Como dice la escritura Salid oh doncellas de Sion Y ved al rey Salomón con la corona Con que lo coronó su madre en el día de su desposorio Desde la eternidad Tú Dios has tenido toda clase de coronas La más hermosa te fue dada por su santa madre La corona de ser el Dios hombre Fue pobre, menospreciado, castigado, tentado, murió Enriquecido por esa experiencia Retornó a ti Ahora puedes entendernos mucho mejor Tú eres un Dios vivo Estar vivo significa evolucionar, crecer, aumentar Una cosa que siempre está igual no está viva La constante exhortación en las iglesias a magnificar al Señor Nos enseña que puedes ser magnificado Esto es hecho más grande Jesús te hizo más grande Por la experiencia de la vida humana realmente vivida Jesucristo dio a conocer en el cielo El misterio de la vida humana conocida desde adentro Un mediador es aquel que hace tratos entre dos partes en conflicto Generalmente para traer reconciliación y acuerdos Y establecer la paz Su labor es la de convencer a la parte equivocada De reconocer su error Y rectificar y cambiar sus caminos y conducta Empecemos por ver la composición de la Biblia ¿Por qué se divide la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento? Testamento significa pacto Antiguo y Nuevo Testamento también se conoce como Antiguo y Nuevo Pacto Toda la escritura es la palabra de Dios Toda, de principio a fin de Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Cada palabra Sin embargo, se divide en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto Debido a que el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel Ellos no permanecieron en ese pacto sino que desobedecieron Y por eso Dios estableció un nuevo pacto Entonces, la razón de que hay dos pactos Y que la Biblia se divida en Antiguo y Nuevo Pacto Es que el primer pacto que Dios hizo con su pueblo Que fue mediante la ley de Moisés Fue invalidado por la desobediencia de ellos Y por eso estableció un nuevo pacto Ahora mediante la gracia de Jesucristo Porque la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Aunque tanto Antiguo Pacto y Nuevo Pacto son la palabra de Dios Hay diferencias entre ellos y en muchos sentidos son complementarios Veamos El Antiguo Testamento es fundacional El Nuevo Testamento construye sobre esa base con más revelación de Dios El Antiguo Testamento establece principios que son vistos como ilustrativos De las verdades del Nuevo Testamento El Antiguo Testamento contiene muchas profecías Que se cumplen en el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento provee la historia de un pueblo El Nuevo Testamento se enfoca en una persona, Jesús El Antiguo Testamento muestra la ira de Dios contra el pecado Con vislumbres de su gracia El Nuevo Testamento muestra la gracia de Dios hacia los pecadores Con vislumbres de su ira El Antiguo Testamento predice un Mesías en Isaías 53 Y el Nuevo Testamento revela quién es el Mesías en Juan capítulo 4 El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios Y el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús el Mesías cumplió esa ley En Mateo 5 y Hebreos 10 En el Antiguo Testamento los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido Los judíos En el Nuevo Testamento los tratos de Dios son ahora principalmente con su iglesia Como lo dijo Jesús en Mateo 16 Las bendiciones físicas prometidas bajo el Antiguo Pacto En Deuteronomio 29.9 dan paso a las bendiciones espirituales bajo el Nuevo Pacto Efesios 1.3 Las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida del Mesías Aunque increíblemente detalladas Contienen una cierta cantidad de ambigüedad que se aclara en el Nuevo Testamento Por ejemplo, el profeta Isaías habló de la muerte del Mesías en Isaías 53 Y del establecimiento del reino del Mesías en Isaías 26 Sin pistas sobre la cronología de los dos eventos Sin indicios de que el sufrimiento y la construcción del reino Pudieran estar separados por mil años No dijeron que iba a suceder primero En el Nuevo Testamento queda claro que el Mesías tendría dos advenimientos En su primera venida, Él sufrió y murió y resucitó Pero en su segunda venida establecerá su reino Debido a que la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva El Nuevo Testamento trae a colación los principios Que fueron introducidos en el Antiguo Testamento El libro de Hebreos describe Cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote Y cómo su único sacrificio Reemplaza todos los sacrificios anteriores Que eran meros presagios Figura, tipo y sombra El Cordero Pascual del Antiguo Testamento Como está descrito en Esdras 6.20 Se convierte en el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento Juan 1.29 El Antiguo Testamento da la ley El Nuevo Testamento aclara que la ley fue hecha para mostrar a los hombres Su necesidad de salvación y nunca fue hecha para ser el medio de salvación Romanos 3.19 El Antiguo Testamento vio el paraíso perdido para Adán El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso se recupera a través del segundo Adán Cristo El Antiguo Testamento declara que el hombre fue separado de Dios por el pecado Génesis capítulo 3 Y el Nuevo Testamento declara que el hombre puede ser restaurado en su relación con Dios Romanos capítulos 3 a 6 El Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías Los Evangelios registran la vida del Mesías Jesús y las epístolas, las cartas interpretan su vida Y cómo debemos responder a todo lo que Él ha hecho En resumen, el Antiguo Testamento establece el fundamento para la venida del Mesías Del Cristo Que se sacrificaría a sí mismo por los pecados del mundo Primera de Juan 2.2 El Nuevo Testamento registra el ministerio de Jesucristo De Jesús el Mesías Y luego mira hacia atrás en lo que Él hizo Y cómo debemos responder Ambos testamentos revelan al mismo Dios Santo Misericordioso y justo Que condena el pecado Pero desea salvar a los pecadores a través de un sacrificio expiatorio En ambos testamentos Dios se revela a nosotros Y nos muestra cómo debemos llegar a Él a través de la fe Génesis 15.6 y Efesios 2.8 Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote Se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo Porque Él es mediador a nuestro favor De un mejor pacto con Dios Basado en promesas mejores Si el primer pacto no hubiera tenido defectos No habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo Dijo Se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá Este pacto no será como el que hice con sus antepasados Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto Ellos no permanecieron fieles a mi pacto Por eso les di la espalda Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo Deberías conocer al Señor Pues todos ya me conocerán Desde el más pequeño hasta el más grande Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados Cuando Dios habla de un nuevo pacto Quiere decir que ha hecho obsoleto al primero El cual ha caducado y pronto desaparecerá Testamento significa pacto Dios hizo un nuevo pacto Debido a que su pueblo quebrantó el primer pacto Y no permanecieron en él El antiguo pacto habla acerca de la promesa de la venida del Mesías Y en el nuevo pacto se cumple esta promesa Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro A Jacobo y a Juan El hermano de Jacobo Y los llevó aparte A una montaña alta Allí se transfiguró en presencia de ellos Su rostro resplandeció Y su ropa se volvió blanca como la luz En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí Si quieres levantaré tres albergues Uno para ti Otro para Moisés Y otro para Elías Mientras estaba aún hablando Apareció una nube luminosa Que los envolvió De la cual salió una voz que dijo Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Escúchenlo Al oír esto Los discípulos se postraron sobre su rostro Aterrorizados Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó Levántense Les dijo No tengan miedo Cuando alzaron la vista No vieron a nadie más que a Jesús La Biblia se divide en Antiguo Testamento O también conocido como el Pacto hacia Jesucristo Por lo que leemos en Lucas capítulo 24 y versículo 44 Cuando todavía estaba yo con ustedes Les decía que tenía que cumplirse Todo lo que está escrito acerca de mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Que se compone el Pentateuco Por Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio Tenemos la historia Que se compone por Josué, Jueces, Ruth Primera y Segunda de Samuel Primera y Segunda de Reyes Primera y Segunda de Crónicas Esdras, Nemías y Esther Los salmos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares Los profetas Tenemos a los principales Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel Y profetas secundarios Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías Y Nuevo Testamento o Pacto en Jesucristo Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo El cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado Con su propia sangre No con la sangre de cabras ni de becerros Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre Y aseguró nuestra redención eterna Bajo el sistema antiguo La sangre de cabras y toros Y las cenizas de una novilla Podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas Para que adoremos al Dios viviente Pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente Para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto Ahora bien, cuando alguien deja un testamento Es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto Que se compone de los evangelios En los cuales encontramos el libro de Mateo, el libro de Marcos, de Lucas y de Juan ¿Por qué hay cuatro evangelios? Hay cuatro evangelios por tres razones La primera razón es que en cada evangelio El Espíritu Santo revela a Jesús de una manera distinta Conforme a lo que había sido profetizado Dios le dio a Ezequiel una visión del cielo y de su trono Y le mostró la semejanza de su gloria Escuchen lo que escribió Ezequiel en el capítulo 1 Dice Y aquí venía del norte un viento tempestuoso Una gran nube con un fuego envolvente Y alrededor de él un resplandor Y en medio del fuego Algo que parecía como bronce refulgente Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia Había en ellos semejanza de hombre Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Y los pies de ellos eran derechos Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro Y centellaban a manera de bronce muy bruñido Debajo de sus alas A sus cuatro lados tenían manos de hombre Y sus caras y sus alas por los cuatro lados Con las alas se juntaban el uno al otro No se volvían cuando andaban Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante Y el aspecto de sus caras era cara de hombre Y cara de león al lado derecho de los cuatro Y cara de buey a la izquierda en los cuatro Asimismo había en los cuatro cara de águila Y termina diciendo Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová Y dice la escritura que Jesús el Mesías es la gloria de Jehová El Espíritu Santo revela a Jesús como hombre En el Evangelio de Lucas Resaltando la humanidad de Jesús Revela a Jesús como rey en el Evangelio de Mateo El león de la tribu de Judá Resaltando las profecías cumplidas en Jesús Como el rey de Israel Revela a Jesús como siervo en el Evangelio de Marcos Que es la representación del buey en la Biblia Resaltando los hechos y milagros de Jesús Como el siervo de Dios Y revela a Jesús como Dios en el Evangelio de Juan Que es la representación del águila en la Biblia La segunda razón de por qué hay cuatro evangelios Es que cada evangelio fue escrito para audiencias diferentes Mateo escribió a los judíos Marcos a los griegos Lucas a los gentiles Y Juan a los cristianos El Espíritu Santo los usó Para escribir el evangelio a esas cuatro partes diferentes Judíos, griegos, gentiles y cristianos Y la tercera razón de por qué hay cuatro evangelios Es que Dios siempre ha revelado la verdad Por medio de varios santos hombres de Dios Y no solo de uno Motivo por el cual el Espíritu Santo Inspiró a 24 profetas En el Antiguo Testamento Y a nueve en el Nuevo Testamento Para escribir toda la Biblia Tenemos la historia Con el libro de Hechos Y las cartas a las iglesias Romanos Primera y segunda de Corintios Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Primera y segunda de Tesalonicenses Primera y segunda de Timoteo Tito Filemón Tenemos las cartas universales Con Hebreos Santiago Primera y segunda de Pedro Primera, segunda y tercera de Juan Y Judas La profecía con Apocalipsis El Nuevo Testamento comienza con cuatro libros narrativos Que juntos se conocen como el Evangelio Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret Como un anuncio de buenas nuevas A estos les sigue una quinta obra narrativa Llamada Hechos de los Apóstoles Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles Una palabra que significa los enviados Quienes son nombrados representantes de Jesús Para esparcir las buenas nuevas Acerca de Él A través del mundo antiguo Después de Hechos Viene una colección de cartas de parte de los apóstoles Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección Para las comunidades locales de seguidores de Jesús Llamadas iglesias Hay trece cartas del apóstol Pablo Y no están ordenadas conforme fueron escritas Sino de la más larga a la más corta Luego está la carta a los hebreos Escrita por un asociado de los apóstoles Cercano pero anónimo Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan Dos fueron hermanos de Jesús Y dos estuvieron entre sus primeros seguidores El último libro del Nuevo Testamento Es el Apocalipsis Una carta a siete iglesias Que revela una palabra profética De consuelo retador Para todos los seguidores de Jesús Así que esos son los libros del Nuevo Testamento Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento Para formar una sola historia? Piénsalo así La Biblia es una larga y épica narrativa Con múltiples movimientos o actos El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos Que te proveen de todo lo que necesitas Para darle sentido a la historia que sigue Los temas centrales y el conflicto de la trama Están ordenados en patrones de diseño Entonces, en el Nuevo Testamento Todos estos son retomados y llevados hacia Jesús Quien es la culminación de las historias Déjame mostrarte lo que quiero decir El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad Dios provee un maravilloso jardín-templo para los humanos Quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios En gobernar el mundo Pero los humanos son necios Y ceden a la tentación oscura Y se rebelan contra la sabiduría de Dios Así que son exiliados al desierto Donde empiezan a matarse unos a otros Ellos construyen ciudades Que esparcen su egoísmo y opresión Hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios Así que pone en movimiento un plan Al prometer la llegada de un nuevo humano Que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel Y desarrolla los temas y patrones del primer acto Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia Hacia una maravillosa tierra-jardín Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas Dios promete que a través de ellos La bendición divina será restaurada a todas las naciones Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando Pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios Construyendo sus propias ciudades violentas Que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano Vendrá del linaje de Abraham Será un sacerdote rey Quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia Tanto a Israel como a la humanidad Para así restaurar la bendición de Dios al mundo Ahora, nota como estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero Y juntos exploran la trágica condición humana Pero también resaltan la promesa de Dios La cual se desarrolla más en el siguiente acto Los profetas y poetas del Antiguo Testamento Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad Y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor Y rescatar a su mundo de Babilonia Él lo haría a través de un sacerdote real prometido Quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad Pero luego será exaltado como rey sobre las naciones Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia Y unirse al nuevo pueblo del pacto Que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén Esto es, sobre una nueva creación El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia Y cuando te diriges al Nuevo Testamento Es la misma historia continuada ahora en Jesús Veamos cómo El registro de los cuatro evangelios Introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham Que restaurará la bendición de Dios a las naciones Y también como el nuevo humano que derrotará la maldad Y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios Así que Jesús es presentado como un humano y algo más Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios Y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel Pero en lugar de llamarse rey Jesús se refirió a sí mismo como el hijo del hombre Esto es, el humano que actuaría como siervo Los evangelios están declarando que en Jesús El Dios de Israel Se ha hecho el israelita fiel Y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser Pero que hemos fallado La misión de Jesús Era confrontar la oscura maldad que acecha Detrás de la maldad de la humanidad Seduciéndonos al egoísmo La violencia y la muerte Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios Es que Jesús derrotó nuestra maldad Permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico La cruz Donde Jesús murió por la maldad Y el pecado de la humanidad Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó Que la no violencia El perdón y el amor sacrificial Son las cosas más poderosas del universo Y debido a que el amor de Dios por este mundo Es más fuerte que la maldad o que la muerte Jesús fue levantado a una nueva vida Como el prototipo de una nueva humanidad Y esto nos lleva a la historia de Hechos A través del Espíritu Dios empodera a los seguidores de Jesús Para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo Conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad Y unirse a la familia multietnica de Jesús Una nueva humanidad Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas Y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús El Rey Resucitado Cambian la historia Y deben moldear cada parte de nuestras vidas También explicaban las buenas nuevas Recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento Y las historias de Jesús Mostrándonos cómo ver nuestras propias historias Como parte de la épica historia bíblica Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico Pero Jesús vino para crear un nuevo hogar Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia En el egoísmo y el pecado Pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua Para liberarnos hacia la tierra prometida Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte Pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad Vivimos aquí en la era de maldad presente Pero a través de Jesús y del Espíritu Una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora Esto nos lleva al libro de Apocalipsis En donde la historia bíblica completa Confluye en imágenes y simbolismos poderosos Jesús es presentado como un Cordero inmolado lleno de sangre Que es exaltado como el divino Rey del mundo Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia Podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado Pero cuando sigues al Rey resucitado Ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación Que aquí es presentada como el jardín-templo de la Nueva Jerusalén El verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio Así que en la última página de la Biblia El cielo y la tierra se han reunido Y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada Desde la primera página de la Biblia Gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos Ellos representan el testimonio de los apóstoles Que nos apunta hacia Jesús resucitado Y a través del Espíritu de Dios Estas palabras humanas han estado transmitiendo Una palabra divina de esperanza Desde el primer siglo hasta el siglo XXI Cada libro nos muestra como Dios A través de Jesús y del Espíritu Está llevando nuestro mundo a su meta final Una creación renovada Y así, el final de la historia es en realidad El principio de una nueva historia Que todavía está pendiente de ser contada ¿Por qué podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra inspirada de Dios Por el cumplimiento de sus profecías en el Antiguo Testamento Hay 350 profecías concernientes al Mesías Y su primer venida Que Jesús cumplió cuando Él vino a la tierra Existen muchas profecías que podemos observar La Biblia dice que Él nacería de una virgen Sabemos que ocurrió La Biblia dice que Él nacería en Belén de Judá También fue así Daniel capítulo 9 dice que el Mesías tendría que nacer Antes de la destrucción del templo En la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo Por Tito y el ejército romano Jesús cumplió esas profecías El Salmo 22 gráficamente ilustra la muerte cruel La crucifixión de Cristo Jesús De hecho el Salmo 22 que describe gráficamente los detalles de la crucifixión Fue escrito mil años antes de que la crucifixión fuese un método de castigo por los romanos El Antiguo Testamento está repleto de profecías anticipando al Mesías Por ejemplo En Isaías 61 se profetizó que el Mesías predicaría las buenas nuevas a los abatidos y libertad a los cautivos Deuteronomio 18 y 18 declara que el Mesías sería un profeta Zacarías escribió acerca del Mesías estas palabras Alégrate mucho hija de Sion Da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu Rey vendrá a ti Justo y Salvador Humilde y cabalgando sobre un asno Y el profeta Isaías escribió concerniente al Mesías Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Además el Espíritu Santo predijo la crucifixión mil años antes de que fuera inventada por los persas Oradaron mis manos y mis pies Dice en el Salmo 22 respecto al Mesías Asimismo Dios habló a través de Zacarías Derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí Dice Jehová a quien traspasaron ¿Cuáles son las probabilidades de que Jesús cumpliese estas 350 profecías? Una de las predicciones es que Belén sería el lugar de su nacimiento Ahora, ¿Cuáles son las probabilidades de que un individuo nazca en Belén? Bueno, si tomas el promedio de la población en la tierra en el tiempo de la profecía de Miqueas Y lo comparas con el promedio de la población en Belén Te vas a dar cuenta que una persona de cada 280 mil nació en Belén Al momento que tú dices, Belén será el lugar de su nacimiento Has eliminado a la gran mayoría de la gente que pudiera decir Yo soy el Mesías Se dijo que sería traicionado por un amigo Por 30 piezas de plata Y que las piezas de plata serían tiradas en el templo en la casa del Señor Y con ellas comprarían el campo del alfarero Jesús cumplió 350 profecías del Antiguo Testamento al pie de la letra Según científicos, expertos en matemáticas y probabilidades Todo eso no pudo haber ocurrido por casualidad Pues son cosas imposibles de manipular Por ejemplo, acabamos de ver que se profetizó que nacería en Belén ¿Qué puedes hacer tú para nacer en Belén? Se profetizó que Él resucitaría de entre los muertos ¿Cómo puedes resucitar de los muertos si no eres realmente Dios? Se profetizó en Daniel 9 el día exacto En que entraría a Jerusalén montado en un pollino hijo de Asna ¿Cómo podrías hacer esto posible? Tienes que nacer en el tiempo preciso de la historia ¿Cómo podrían manipular a una multitud de gente Para que se alineara sobre el camino desde el Monte de los Olivos Hasta Jerusalén, exaltándole como el Mesías? ¿Cómo podría hacer que se cumpliera cada detalle de su traición? El precio de la transacción, el lugar donde ocurrió ¿Quién se quedaría al final con el Nero? Y más y más increíbles detalles Todos escritos por adelantado Y que nadie ha podido jamás debatirlos La probabilidad de cumplir sólo 8 de estas profecías Se ha calculado que es 1 en 10 elevado a la 28ª potencia Un número demasiado pequeño Es imposible Es prácticamente cero El punto culminante del cristianismo es la resurrección de Cristo La evidencia de que Jesús se levantó de los muertos es enorme Primero, el Nuevo Testamento reporta Que cientos de testigos oculares vieron a Jesús después que resucitó Si te dijera, por ejemplo Que John F. Kennedy fue asesinado en el Zócalo de la Ciudad de México Con una flecha y arco por los aztecas ¿Te podría vender esa historia? Claro que no ¿Por qué? Porque entre nosotros hay testigos oculares Que presenciaron ese evento en Dallas, Texas La resurrección de Cristo Es el hecho histórico más comprobado y corrobado En toda la historia Y por cada generación Cualquiera que rechaza la Biblia como palabra de Dios Está rechazando la resurrección El hecho comprobado más contundente Que cualquier otro hecho en el mundo y la historia Y las 350 profecías cumplidas en Jesús Por eso Y muchas razones más Podemos asegurar con toda certeza Que la Biblia es la palabra de Dios ¿A dónde acude cuando surge un problema? Hay muchas opciones Y a menudo la gente busca la equivocada Y a veces la gente no sabe a dónde ir Se siente impotente y sin esperanza Y le diré el primer lugar a dónde ir Es ir a la palabra de Dios Porque ella es más que un libro Es la revelación de Dios Todopoderoso Y de principio a fin verá a Dios Suplir las necesidades de su pueblo Es un libro de promesas Pero no cualquier promesa Pues quien las hace tiene Poder infinito Y cumple sin excepción Cada promesa a su debido tiempo ¿A dónde más podría ir? ¿Qué otro libro es como ese? Ninguno Y al leer la Biblia Vemos por todas las escrituras A Dios obrar en la vida de su pueblo Entonces Al pensar En la Biblia Para la mayoría Es solo un libro más Pero de eso mostrarle Por qué no es un libro más Es mucho más Que un solo libro Y al abrirla Para leerla Quizás por lo general Busque algo específico Alguna Necesidad O algún problema En su vida Pero A veces no sabe Dónde leer Se pregunta Bueno ¿A dónde voy? No debe haber respuesta aquí Escuche bien La palabra de Dios Tiene La respuesta A cada Circunstancia De La vida Esta es la revelación divina Que Dios Todopoderoso Nos la dio Como guía de vida Para descubrir Quién y cómo es Dios Y cómo vivir Cada día Con la certeza En nuestro corazón De que nuestra Seguridad Nos fue dada En Dios Todopoderoso Y podemos preguntar ¿Cuál es el propósito De la Biblia? Bien el propósito De la Biblia ¿Por qué Dios Escribió todo esto Para que tuviésemos Desde Adán y Eva Hasta el fin Del mundo? ¿Qué tenía Dios En mente? Le invito al Salmo 119 Todo este Salmo Se trata de la Biblia Por ejemplo El versículo 105 Dice Lámpara es que Lámpara es que A mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Todos necesitamos luz En este mundo oscuro Lámpara es a mis pies Para ver lo que pase Y lumbrera mi camino Para saber dónde andar Para mí Esa es la Biblia En un versículo La Biblia es Lámpara a mis pies Y lumbrera mi camino Y en Isaías Uno de mis versículos favoritos Acerca de la Biblia Isaías 48 Seca se la hierva Marchita se la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Lo cual nos dice Que no cambia Por ejemplo Si alguien dijera Me gustaría Cambiar algunos versículos Sé cuáles serían ¿Sabe cuáles serían? Les diré cuáles Todos los que hablan de pecado Y juicio O infierno Quieren cambiar esos versículos Cambiar cualquier versículo Que escuche Cualquier versículo Que hable de su pecado Lo eliminaría Esta es la revelación divina Mire Puede arrancarla de su Biblia Pero no de la realidad No de Dios Esta es su palabra Y es para nuestro beneficio Dios no nos quita La felicidad Del gozo Y el placer El asunto es Bien Declaramos Que la Biblia Es más que un libro ¿Por qué? Porque es eterna No importa lo que pase Ni cuándo Ni dónde Las verdades De la palabra de Dios Son eternas Nunca pierden Vigencia Bajo ninguna condición Segundo Es infalible O sea Sin error La gente dice Bueno la Biblia Está llena de errores ¿Cómo cuáles? La gente cree que la Biblia Está llena de errores Pero las supuestas fallas Que sacan A relucir Son cosas relacionadas Con su pecado Entonces cuando la gente No cree en la Biblia Tiene algo que ver Con su estilo Y forma de vida La Biblia Es infalible Alguien dirá Bueno Tiene que haber errores En la Biblia Permítame preguntarle Ya que Dios Es todopoderoso Y ha creado Todo lo que existe ¿Acaso no puede Hablar a los hombres Y guiarles Al darnos Una Biblia Que nunca Desviaría A nadie Y la respuesta Es Si puede Quizás haya ciertas cosas Que no entienda Pero eso no implica Que sea Falible La Biblia Es la palabra Infalible de Dios Y mire ¿En qué parte De la Biblia Comete Dios Algún error? ¿Dónde dice Algo errado? En ningún lado Es su palabra Infalible Es la revelación De Dios Verdadero Jehová Es guía Confiable Para cada Circunstancia De la vida No puede pensar En nada Para el cual La palabra De Dios No tenga Respuesta Cualquiera Sea la situación Piénselo Desde Adán Lleva Hasta este Momento Presente La palabra De Dios Es apta Para cada Necesidad Y la palabra De Dios Es veraz ¿Y dónde Se ha equivocado Dios? ¿Dónde Ha dicho Dios Caramba? ¿Dónde Ha dicho Dios? Olvidé Eso ¿En qué parte Ha dicho? Déjeme Pensarlo Dios no tiene Que ir a un libro A una computadora Ni preguntarle A nadie más Esta es la Maravillosa Palabra Del Dios Vivo Y es apta Para todos Sin excepción Guía Confiable Asimismo Expone El pecado Del hombre Y su condición Perdida La paga La paga Del pecado Es muerte Más La dádiva De Dios Es vida Eterna Y todos Pecaron Están Destituidos De la Gloria De Dios Lo que A la gente No le Gusta Es que Señala Su pecado Toda Nuestra Sociedad Moral Hoy Está Donde Está Porque la Gente No quiere Creer Este Libro Y dicen Bueno Antes Yo creí La Biblia Ya no La cree Porque Dio Con Su Pecado La verdad Es Mire Dios No pasará Por alto Nada Si usted Lee la Biblia Y dice Bueno Ese es mi Estilo De vida Está bien Que dice La Biblia Si la Biblia Prueba Su estilo De vida Consérvelo Si su Estilo De vida No cuadra Con la Palabra De Dios Está En serio Problema Porque Dios Juzga El pecado No porque No ame Al pecador Dios ama Al pecador Pero Quiere que sepamos La verdad Y algunas personas Quieren Escoger Lo que les convenga En el caso De la Biblia No se escoge Lo único Que elegimos Es creer O no Obedecerla O no Y una de las razones Por la que resulta Controversial Es esta Nos muestra Las consecuencias Del pecado O sea Piensen esto Dios empieza En Adán y Eva Y todo está Perfecto Y les advirtió Que habría Consecuencias De su Desobediencia Entonces Por todas Las escrituras Que hace Dios Cumple su palabra Dice que hay Consecuencias De la obediencia Y hay Consecuencias Para la desobediencia Y si lo piensa Y si lo piensa bien En la sociedad En que vivimos Ya sea Que hable De cosas Espirituales O políticas O de lo que sea Nadie Quiere hablar De las consecuencias Pero la verdad Es que existen Las consecuencias Del pecado Ahora alguien dirá Bueno no creo eso Si usted no es Seguidor de Cristo Vea su propia vida Dirá bueno Todo va bien Como quiero Por un tiempo Y está mal Informado Ha sido mal Guiado Esta es una ley Que no puede cambiar Pregunté a cualquier Agricultor Cosechamos Lo que sembramos Más y después De sembrarlo No es así Señor granjero No sería agricultor Si no lo creyeran Ni lo practicar Porque si siembro Frijoles Hoy cosecharé Frijoles Mañana Y al día siguiente Si siembro Manzanos No cosecharé Árboles de naranja Ni de pera Es un principio Que no cambia ¿Sabe por qué? Dios es perfecto Dios es omnisciente Y sus leyes Son por nuestro bien Y ese principio Nos advierte Del pecado Contra Dios Entonces Si alguien dice No creo la Biblia Solo dígales ¿Creen el principio De la siega Y la cosecha? Oh si Creo en eso Pero lo que no les gusta Son las consecuencias Y amable amigo Hay consecuencias Por obedecer Hay consecuencias Por desobedecer Las características De la Biblia Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 16 al 21 Debido a esa experiencia Ahora confiamos Aún más En el mensaje Que proclamaron Los profetas Ustedes deben Prestar mucha atención A lo que ellos Escribieron Porque sus palabras Son como una lámpara Que brilla En un lugar oscuro Hasta que el día Amanezca Y Cristo La estrella De la mañana Brille en el corazón De ustedes Sobre todo Tienen que entender Que ninguna profecía De la Escritura Jamás surgió De la comprensión Personal De los profetas Ni por iniciativa humana Al contrario Fue el Espíritu Santo Quien impulsó A los profetas Y ellos Hablaron De parte De Dios Primero Su único autor Es Dios El Espíritu Santo Segundo Su tema principal Y razón de ser Es Cristo Tercero Su sello De infalibilidad Las profecías Han sido cumplidas Cuarto Sus escritores Son santos Hombres de Dios Quinto Sus idiomas Hebreo Arameo Y griego Sexto Su periodo De formación 1500 años Séptimo Sus lugares Asia África Y Europa La prueba Más contundente De que la Biblia Es la palabra De Dios Y que la hace Diferente A todos los demás Libros del mundo Es la profecía Cumplida por Jesús Pues las predicciones Hechas en ella Se han cumplido Con exactitud A lo largo de la historia Y hasta el día de hoy